De regreso con el licenciado Guillermo Cochero. Oiga, a usted el expresidente Ricardo Martinelli, así como lo nombró, así como lo desnombró por la situación con Venezuela. Vamos a desclasificar, ¿cómo funcionó eso? Para entender un poquito, por favor. Varias cosas. ¿No lo compromete usted decir la verdad? No, en lo absoluto. Eso no fue un secreto de confesión. Y para que la gente... Cochés, confiesa. Tú me llevaste a almorzar con Martinelli. Estaba recortándome. No, 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 no. Vamos a escuchar, porque yo creo que para que la audiencia conozca... No calles a mi amigo Rubén, por favor. Para que la audiencia conozca cómo se maneja la diplomacia hacia afuera y hacia adentro, las integridades. Bueno, mira, el 16 de enero, te repito que hasta el 15 de enero, 12 de la noche, nadie me había dado ninguna instrucción. Típico de Panamá. El embajador de Chile, Darío Paya, me dijo después, cuando a mí me dijeron que tú no ibas a hablar, porque yo había soltado la especie de que yo no iba a hablar, ese día, pero yo entro a... En la OEA. En el Consejo Permanente, en el Salón Simón Bolívar, donde te llevé. Es correcto. Y veo, en frente de tu curulo, de tu puesto, veo a NTN24 y CNN, y aquí Cochet está pegando mentiras, porque esos canales nunca vienen a la OEA. Ajá. Bueno, a las 10 me llama un funcionario de segunda categoría de la Cancillería. Dice el canciller que usted no puede hablar hoy, que le vamos a mandar una carta explicándole por qué no puedo hablar. Esa carta la recibí dos días después, ya estaba destituido. Típico de Panamá también. Ya ha sido sacrificado. La carta la recibí con fecha 18, porque tengo todavía el sello de la Cancillería cuando salió. Entonces yo dije que me llame... Dije, no... Que me llamen, y le cerré el teléfono. El canciller. El canciller. Me llama el canciller y me dice, no puedes hablar, mira que ayer vino el embajador gringo acá y nos pidió lo que es la política. Eso es lo que creo que se sepa. Sí, eso yo lo he escrito... No, pero dígalo, dígalo, cuéntelo. En un artículo que escribí en el país de España que se llama ¿Por qué me echaron de la OEA? El que lo quiera buscar... Dígalo ahora aquí, a nosotros los panameños. A ver, entonces... Y entonces... Me llama Rómulo... Bueno, me llama Rómulo y me dice que... Bueno... Rómulo Rux. Rómulo Rux. Y me dice que no puedo hablar porque el embajador de Estados Unidos fue a visitarlo el día anterior para que me dijera que no hablara, que no convenía, que lo debiera. ¿Y cuál era el interés de Estados Unidos? Los Estados Unidos no se querían meter con Venezuela. ¿Ah, sí? Ah, sí, no se querían meter con Venezuela. Y entonces... Le dije, bueno, que me llame el presidente porque yo voy a hablar. Yo voy a hablar. Entonces, ¿qué hice? Contraviniendo la orden ejecutiva del canciller. Bueno, yo lo que hice fue... Le escribí a Martinelli. Tú has dicho que no hable. Y la respuesta fue... No... El que no quiere que hable es el embajador de Estados Unidos. No. El embajador de Estados Unidos no es mi jefe. No era mi jefe. Yo le dije, yo voy a hablar. Lo que voy a hacer es a referirme a Insulsa porque él habló a nombre de la OEA sin tener ninguna previa consulta con nosotros por aquello de haber dicho que avalaba lo que el Tribunal Supremo de Justicia había señalado el 9 de enero. ¿Tú eso usted lo habló con el presidente, con el canciller, por WhatsApp, por teléfono? No, con el presidente... Con el canciller hablé por teléfono. Por teléfono, ok. Con el presidente nunca hablé por teléfono. Siempre por WhatsApp. Por WhatsApp, ok. Entonces yo mandé a uno de mis asistentes a... De mi confianza, quítale cualquier cosa que se pueda interpretar muy violenta. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Mis discursos... O sea, mis ataques más directos a Venezuela. Ajá. Y mi discurso de 10 minutos se bajó, que era el máximo, lo bajé a 6. Y ese fue el discurso que motivó la locura de discursos de Roy Shaderton, que al final dijo que, además de un patán, yo era un mal pintor. Y era tu amigo, ¿no? Eso que era tu amigo. Era mi amigo porque era demócata cristiano. Me imagino que volverá a ser demócata cristiano cuando se caiga. Oye, pero... No, pero no nos vayamos el tema, Roy. Digo, esto es historia. No, pero nada va. ¿Qué ha sido de él hoy? Él debe estar en la cancillería. Lo habla después, pero vamos a ver. A ver, entonces, a ver. Entonces usted habla. Bueno, yo hablo. Y me voy para... Se acaba. Me entrevistan todos los medios. Voy esa noche a CNN con Fernando del Rincón. ¿Era la noticia? Era la noticia porque nadie había hecho eso. Aunque habían dado situaciones en la OEA bastante parecidas. En una ocasión, el embajador Francisco Probaño de Ecuador, que era un funcionario de carrera, era presidente del Consejo Permanente. Y Colombia pidió una reunión del Consejo Permanente para denunciar la presencia guerrillera en Venezuela. De la FARC, que todavía continúa. Sí, ese tema todavía, sí. Y la cancillería ecuatoriana le dijo, usted no puede hacer eso. Digo, yo tengo que cumplir con lo que dice el reglamento del Consejo Permanente. O sea, yo tengo que acceder a la petición de Colombia. Y renunció. Claro, yo no esperé que me renunciaran. Yo no esperé que... Yo no renuncié, esperé que me votaran. Ok, a ver, entonces usted va, habla, lo entrevista del Rincón. ¿Qué pasa después? Bueno, al día siguiente me llega la carta de destitución firmada por Martinelli y por Romulo Rux. Con instrucciones de algún imbécil de la cancillería que me fuera de donde yo vivía en tres días. Con lanzamiento incluido. Con lanzamiento incluido, como si fueran unos corregidores. O sea, cuando tú sabes que la... Eso es un contrato personal. No, 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 no. Yo tenía una casa allá. Pero no, además que te tienen que dar tiempo para que tú te traslades de un lugar a otro. Y empaques, ¿no? Y empaques y todo lo demás, ¿no? Le llega esa carta express. No, pero hay algo que llama la atención. Por la tarde del 17 me llega de la Embajada de Colombia, no de la cancillería, una nota de cancillería donde me desautorizan de lo que yo dije. ¿Y quién distribuye esa nota? La Embajada de Venezuela. O sea, la Embajada de Venezuela tiene una nota desautorizándome a mí, pero que yo nunca recibí. ¿Qué lectura le da a usted eso para ilustrar a la gente? ¿Qué lectura le da a usted a ese crucigrama diplomático? Posteriormente, el presidente Martinelli me manda un par de correos donde me dice, tú sabes que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No, pero no, no. O sea, una cosa para afuera, otra para adentro. Pero yo tuve que tomar esta decisión porque era Venezuela, que tú sabes que tiene mucho negocio con Panamá, o eras tú. Yo después arreglo contigo. Ese arreglo nunca llegó, ni me interesaba tampoco. ¿Ya arreglaste o todavía? Bueno, eso fue lo que pasó. Yo me mantuve, mantuve mis principios. Porque, digo, lo que pasa es que aquí la gente no mantiene los principios. Y yo consideré que era una afrenta personal a mí, que hasta el día 15 nadie me había dicho absolutamente nada. Y al día 16, porque el embajador de Estados Unidos llamó y preocupó que no hablara, que no sé qué, Panamá iba a decirme no hables. Ahora, coche, pero ¿no será que Estados Unidos sabía bien la gravedad del caso de Chávez y quería tener un gesto? ¿Lo dice física? Sí, física. No, no, no. Yo te voy a explicar qué fue lo que pasó, mira. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue lo siguiente. En esos días, Paraguay estaba muy disgustado. Con Venezuela, porque había tratado de aplicarle la Carta Democrática por la salida de Fernando Lugo. Yo cuando llego el 11... El expresidente. El expresidente me reúno con el embajador de Paraguay, Martín Sánemán, que se hizo muy amigo mío como motivo de toda esta situación. Y preparo, voy preparando mi discurso. Por eso en mi discurso hablo de Stroessner. Imagínate. Porque me influye él, pues, ¿no? Y con un íntimo amigo que yo tenía en Venezuela, venezolano que vivía en Paraguay. Yo preparo mi discurso. Y ese discurso se lo mando a los que consideraba que me podían apoyar. Canadá, que al día siguiente juega tenis conmigo y me dice, yo creo que te voy a apoyar, tengo que pedir permiso en mi cancillería. Se lo mando a la embajadora de Estados Unidos, al de España, que no votaba porque ellos no tienen voto allí, pero que era amigo mío y compartía mis inquietudes. Al de México, que sabía que no me iba a apoyar, pero que siempre me decía, hey, coches, yo estoy... Por fuera. Yo quisiera ser como tú, pero no puedo. Tú sabes que la cancillería mexicana es muy... Y se lo paso al de Costa Rica, después canciller, que me dice... O sea, los diplomáticos son hipócritas. Bueno, hipócritas no, dóciles algunos. Dóciles, me gusta, me gusta. Y que Costa Rica me dice que no lo apoya. Entonces la embajadora de Estados Unidos se lo manda a su jefa y ahí es donde le llega el embajador, sale la orden del Departamento de Estado. ¿Por qué? Yo pienso, cuando fue María Corina, que también, ya yo no estaba en el gobierno, pero yo también forcé a Martinelli para que invitaran a María Corina, los Estados Unidos tampoco querían que fuera María Corina. O sea, ellos estaban en una posición... Ellos van para todos los bandos. De dejar que Venezuela se destruyera sola. Que no los... Ellos tienen un complejo. Y el complejo es de que no quieren que los acusen de ser los imperialistas del pasado. Ese es parte del problema de los Estados Unidos. Cuestión de imagen. Vamos a un cambio comercial. Aunque te metan la daga como se la metieron aquí a Panamá ahora con Caso Huaca. Y que viene más. Ahora hablamos. Este es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!